Y como todos los viernes, no puede faltar nuestro amigo Amado León, que siempre nos trae consejos de belleza. Y en esta ocasión también, información que en ocasiones las mujeres, en su mayoría, pues tienen dudas, ¿no? Tienen dudas sobre productos o sobre todos los aparatos que utilizan para su cabello. Y miren, vino bien equipado y nos va a platicar de todo esto que estamos viendo en este momento. Amado, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángel. Y si es cierto, tienes todísima la razón. Muchas veces las mujeres piensan que el aplicar una herramienta de temperaturas muy altas en calor o en vapor, no van a dañar el cabello. Hay materiales que en verdad no dañan el cabello, Ángel. Pero más que nada yo recomiendo a todas las mujeres que utilicen algo de protección antes de utilizar alguna plancha, ferro, secadora, difusores. Es muy recomendable que nosotros, como expertos en la belleza, tomemos más bien esa medida de seguridad para que el cabello de las clientas no se les vaya, pues en este caso, a quemar. Oye, hay muchas personas que diario se planchan o se hacen algún cabello con alguno de esos aparatos. Así es. ¿Qué medidas tendrían que tomar? Bueno, hay en el mercado muchos productos, ya sea en sprays, ya sea en aerosoles o incluso hasta en cremas, que pueden aplicar antes de aplicar ese tipo de herramientas, ya sea profesionales o incluso también en casita. Porque ahorita las mujeres de estos tiempos, pues ya se pueden peinar muy bonito. Mira, el día de hoy esta hermosura viene bien guapísima y ella solita en casa se lo peinó. Y créeme que, acuerdo, te ves divina, amiga. Te ves muy bien. Pero sí es cierto, hay que siempre utilizar una protección, Ángel. Tanto en hombres como en mujeres, Ángel. Y, por ejemplo, si no lo hacen, ¿cuál es el riesgo? Pues se empieza a quemar el cabello muy feo, Ángel. Y para solucionarlo ahí va a ser. Para solucionarlo ahí va a ser el problema. Que muchas veces, como dice Jimena, quedan en los pelos de lote. Entonces, aquí lo recomendable es siempre buscar a los expertos, que los expertos te digan, te den más bien un buen consejo para poder, antes de, Ángel, utilizar este tipo de herramientas. A mí me molesta mucho en lo personal, porque muchos estilistas llegan, atienden a los clientes y nunca se les da un diagnóstico en el cabello, nunca se les dice, no se les da un consejo, Ángel. ¿Un consejo cuál? Ok, ya te corté tu cabello, ya te hice las ondas al agua, yo utilicé un ferro, yo utilicé una plancha, ya utilicé incluso hasta un difusor, que me estabas preguntando para qué sirve, son para cabellos chinos. Y también es muy recomendable aplicar siempre algo previo. Yo recomiendo siempre, cuando llegan a ese tipo de clientas y quieren ese tipo de necesidades en el cabello, yo siempre les digo a ellas, mira, vas a planchar tu cabello, te planchas todos los días, sí, amado. Ok, vamos a aplicar ya sea un shine de protección, o un duefaceta, o un bálsamo, o incluso un iron protector, que es un protector antes de temperaturas muy altas en el cabello, Ángel. Oye, y por ejemplo, lo que nos has dicho es el cuidado antes de, ¿no? Antes de arriesgarse las mujeres o los cabelleros, como ya lo mencionaste, a utilizar todo esto. Pero, ¿qué podemos entonces hacerle al cabello constantemente para mantenerlo bien, para mantenerlo cuidado? Ok, pues darle mucho mantenimiento. Cuando hay tratamientos caseros en casa que pueden hacerlos, pues, yo siempre he dicho que el refrigerador es un laboratorio, tanto para el cabello como para nuestro rostro. Entonces, aquí simplemente es tomar una buena actitud de proteger mi cabello. Si yo soy una mujer, o tú eres una mujer, o un hombre que siempre andas bien planchadito de tu cabello, andas siempre bien peinadita, toma muy en cuenta que estas herramientas son temperaturas muy altas y sí van a traer problemas a futuro de quemarte el cabello, de hacer más bien las puntas abiertas, o incluso, Ángel, el cabello pierde esa nitidez natural por tanta protección. Los seres humanos protegemos, más bien tenemos, ¿cómo te lo puedo explicar? Siempre nosotros los humanos desarrollamos la famosa melanina en el cabello. Cuando tú te expones a muchas temperaturas altas, 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 si eres una mujer o un hombre que siempre utilizas muchas herramientas de ese tipo de belleza, vas a traer un problema que la melanina se te va a acabar y hay que volver a producirla con productos de belleza. Yo digo una cosa, no se metan, ahora sí, soy un poquito fuerte, no se metan en problemas, protejan su cabello antes de utilizar ese tipo de herramientas. Luego les va a salir más caro. La verdad, desgraciadamente sí, porque muchas mujeres sacrifican muchas veces el largo de su cabello y terminan poniéndose extensiones, bueno, se meten en cada bronca por no utilizar un protector en el cabello. El mito podría ser de que muchas mujeres dicen, ¿crees tú, amado, que a un adolescente se le queme el cabello utilizando plancha todos los días? Sí, se le va a quemar el cabello. Si no lo cuida, por supuesto. Si no lo cuida, se le va a quemar el cabello, por supuesto, claro. Oye, amado, perdón, ahora, cuando la mujer se pinta el cabello, ¿es el mismo cuidado, es un cuidado más extremo? Porque, digo, me imagino, traen químicos o qué sé yo en el cabello y de repente ponerle calor y si es que se peinan diario, ¿utilizan esto? Pues sí, ocupar nuevamente, como lo repetí, un protector ángel. Si las mujeres son, bueno, a mí me encantan las mujeres porque las mujeres son camaleónicas. Ahorita se pintan el cabello de rojo, a rato de negro. Pero me encanta porque gracias a ellas vivimos muy a gusto. Entonces, sí es muy recomendable que todas esas mujeres hermosas, lindas, que se arreglan su cabello, que se tiñen mucho su cabello cada mes, protejan su cabello, hermosas. Hay una ampolleta que es una maravilla para aquellas mujeres que se están, en este caso, cada mes aplicándose tinte, tinte, tinte. Se llama la famosa óleo lenitivo, que es una ampolleta que va utilizada solamente en tintes, pero también se puede utilizar para todo lo que son rayos, mechones, listones, transparencias. Hay que proteger el cabello y créeme que te lo va a agradecer siempre el cliente. Siempre lo va a agradecer el cliente. ¿Qué más podrías agregar en este tema de mitos y verdades sobre herramientas para el cabello? Pues mito que muchas mujeres dicen que las mujeres embarazadas se tiñen el cabello o se planchan el cabello, se les quema más fácilmente. Es una mentira. Eso es una mentira. Aquí simplemente vamos a tomar un poco de lógica y un poquito de razón de utilizar un protector para todo ese tipo de herramientas hermosas que tenemos en este ambiente de la belleza. Perfecto. Oye, Amado, ¿y todo eso que tú tienes aquí lo ofreces también ahí en tu escena? Sí, por supuesto. De hecho, a mí me encanta mucho porque todo lo que traigo siempre aquí al estudio son productos que vendemos en la estética a costos muy económicos y muy bajos, Ángel. Tenemos lo que es la guaflera. Es una herramienta que a muchas mujeres les gusta verse las ondas al agua muy padres. Así es, Ángel. Tenemos lo que es la famosa plancha. Estas planchas de titanio son evolutivas. Ya no son de cerámica. Ya no queman mucho el cabello y sus temperaturas son controladas. Tenemos lo que son los ferros. Hay ferros de diferentes medidas. Hay ferros más gruesos, más delgados. En fin, diferentes. Y tenemos lo que son los famosos combos, Ángel, que es la secadora con lo que es el difusor para aquellas mujeres que quieren traer sus cabellos rizos hermosos. Aquí la secadora trae lo que es su difusor que marca muy padre lo que es el rizo, Ángel. Súper bien. Oye, pues bien equipados definitivamente. Así es. Amado, por favor, compátenos tus números de contacto. Con muchísimo gusto. Es el 686-4520 y el 1035-821. Los esperamos con muchísimo gusto, Ángel. Muchísimas gracias, Amado, por esta visita. Nos vemos aquí el siguiente viernes. Para servirte. Gracias. Gracias. Sí, sí.